Y nos vamos ahora a Eslovaquia porque tenemos los resultados de las elecciones ocurridas allí. Podemos decir ya entonces que ganó el socialdemócrata populista Robert Fico el día de ayer con su partido Smer, las elecciones entonces en Eslovaquia, con opciones para volver al poder que dejó en el año 2018 en medio de una ola de protestas populares tras el asesinato de un periodista de investigación. Ahora con un discurso nacionalista, también prorruso y contra la inmigración que se asemeja al líder húngaro Víctor Orbán, el dos veces ex primer ministro eslovaco, ha logrado calar entre el electorado logrando un 23% de los votos. Este veterano político que tiene 59 años ha sabido explotar el descontento generado entre las clases más desfavorecidas y el ambiente rural por la inflación, la caída del poder adquisitivo y la gestión errática de la coalición de centro-derecha que perdió el pasado diciembre una moción de censura. Fico además se opone a las cuotas de reparto solidario de refugiados en la Unión Europea que propone Bruselas, promete que además si gobierna en Slovaquia va a dejar de prestar ayuda militar a Ucrania y también que volverá a reforzar sus lazos con Rusia.